¡Hey! ¿Qué tal? Aquí es Resupa Yuno, estamos de vuelta al canal con Sekoku, Sara, Sara y Yuki Muraden y bueno, estamos con Magoichi y Saika un personaje que me lo han pedido en los comentarios que espero que os guste, la verdad que es de las chicas de mis favoritas junto con Kasuga y es un personaje bastante bueno, la verdad, tiene técnicas que quitan bastante vida que eso es bastante bueno en personajes así porque hay personajes que no quitan nada de vida que sí, como Gotaru Fuma que hace muchos combos pero no quitan nada de vida entonces, no interesa después, ¿Qué más tiene? Tiene habilidades bastante rápidas y hace bastantes combos ahora veréis por qué tenemos equipada el Busing Style este que lo que hace es que le añade fuego al arma hace más daño y hace más... creo que hace más combos y poco más y esto lo que hace es que el objeto especial de Magoichi lo que hace es que todas sus balas lanza cohetes, o sea, en vez de disparar con la pistola bala normal, pues lanza así cohetes y ya está, que a mí no me gusta, bueno después vamos a ir con esto, las habilidades, que aquí las tenéis todas que ahora como siempre os la enseñaré, después de traje el principal, que este no está nada mal, que bueno, está bien después el secundario, que este me gusta mucho porque es más vaquera, por decirlo así, y me gusta bastante este también me gusta, la verdad, que todos los de Magoichi me encantan, o sea, está chulo porque es eso también del oeste, así, está guay y este que estaba en el DLC del anterior juego y es de Resident Evil, de... ¿Cómo es? Jill, no... oye, Jill, a lo mejor no sé, de una chica de Resident Evil, ya está y bueno, también está chulo vamos a ir con el original y la arma, la arma que llevo ahora mismo, la pistola suya secundaria, que es como una escopetilla, que no me gusta esta, que la veo como un trabuco o algo así, tampoco me gusta nada esta, que es la que suelo llevar, me gusta el diseño que tiene, el color y demás y está guay esto, que es una trompeta, que lo veo absurdo, pero bueno como siempre, casi todas las armas, estas, que son las suyas de otro color, y estas las doradas, que las conseguí pasándome el modo trail, las 60 misiones estas vale, tenemos esto, ya, ¿eh? vamos a ir para adelante a ver, ¿qué tal? que eso, Magoichi es un personaje muy, muy bueno tiene técnicas eso, como digo, que quita mucha vida otras técnicas que barren el campo y otras que sirve para hacer muchísimo combo ¿vale? vamos a enchulearnos aquí está, para que veáis y eso ¿veis que ha brillado como una cosa? justo en las pistolas, fijaros vale, no bueno, si ves que brilla, es justo que acumula una granada más para cuando usáis el R1 y lanzáis granada pues me lanza 5, creo que lanza 6 con cuadrado, pues lo típico esto, ¿vale? lo haces parado te puedes mover esto es el número que tiene con cuadrado normal, ¿vale? todo el rato y no gasta municio, o sea, es limitado pulsado, cuadrado pulsado hace esto, veis el arma como que brilla, ¿vale? y lanza un... con una bala más fuerte y luego recoge otra pistola y ya está, eso es lo que tiene, ¿veis? así y ahora si saltas levantando al cuadrado pues esto que no está mal y también lo puedes descargar en el aire, creo sí, aunque bueno, en el aire tarda más y lo sueltas salta y lo mismo, ¿veis? después con triángulo sin mover estaría esto ¿vale? y aquí ya sacas la escopeta entonces, si tú le das ahora al cuadrado pues ahora lo mismo dispara ahora con la escopeta y se mantén expulsado hace lo mismo antes ¿veis? o sea, lo mantienes disparas y ahora y la recargas ¿el triángulo sin moverte? pues haría eso pero si le vais dando al cuadrado esto ¿vale? dura más y hace ese combo que está bastante bien ¿para adelante triángulo? esto y te cambia la pistola de nuevo ¿vale? eso es para cambiar de arma y para ahora ver y si lo mantienes expulsado haría esto espérate a ver para adelante triángulo impulsado esto, ¿vale? y si le va dando al cuadrado dura más ¿veis? y en el aire esto ¿vale? ahora lo del para adelante triángulo se puede combinar con todas las técnicas que tiene en plan hace así a ver si me sale ¿veis? y podéis hacer esto ya vais viendo vosotros el siguiente el R1 esto lanza todas las granadas ¿veis? ahora mismo yo lanzo eso ahora en el aire también se hace ¿vale? y se mantiene expulsado no explotan y dura un poquillo más y las voy a combinar como siempre con los ¿veis? con los de triángulo a ver si me sale esto coño nada a ver si me sale ahí está ¿vale? es complicado ¿eh? y ya está el R1 eso es lo que hace ahora el L1 triángulo de mis técnicas favoritas hace esto y saca una ametralladora que se da al cuadrado pues se pone así y dispara ahí a tope y tiene un montón de balas ¿veis? se pone ahí pero bastante o sea yo creo que se recarga ahora ¿vale? y si salta y le da al cuadrado haría esto se mantiene expulsado pues dura más ¿vale? y si mantiene el L1 triángulo pulso haría esto y se queda ella aquí y puedes disparar ¿vale? y después haría el círculo ese que ha hecho en el aire entonces esto se mantiene expulsado ¿veis? y está muy bien bastante bien sobre todo esta ¿vale? esta en el aire quita bastante bien y se puede combinar como os he dicho con eso con el triángulo ¿veis? se puede combinar el L1 cuadrado de las nadas que me gusta bastante haría esto lanzar granada después si le das de nuevo hace esto y si le das de nuevo al L1 cuadrado hace esto ¿veis? lo puedes combinar así y seguir y lo bueno también te cambia de arma ¿vale? creo que las de L1 cuadrado no se pueden hacer en el aire así que nada la primera de R2 para mí la mejor esta saca un bazooka que quita muchísima vida y como veis estoy apuntando a todos los enemigos y ahora pues mira va a por ello ¿veis? quita mucha vida y hace bastante daño es de las mejores técnicas para quitar vida después siguiente de R2 esta que lo que hace saca una de esas tú la diriges y explota en el camino que tú has decidido y solamente el pulsado saca más ¿veis? saca como 3 caminos ¿veis? ahí está y esta técnica no la suelo usar porque es muy lenta y esta también te la mejora le da al R2 y lanza una de estas una bengala lo que hace es que va disparando mientras que tú disparas o haces cualquier cosa va disparando contigo y esto para cambiar dirección ahora va para los lados ¿veis? a ver si sale bueno ponemos esto va para adelante ahora y esto va en diagonal ¿veis? y para mí pues a lo mejor la es diagonal porque va para ambos lados y luego si está un buen rato lanza una bomba ¿vale? ahora veréis en plan donde tú vas mire ¿vale? a ver si caen ahí va ¿veis? esa técnica de alrededor y bueno magoichi pues ya está todo lo que tiene así que vamos a activar esto pero bueno que lo podéis dejar activado y ya dejamos esto y vamos al lío ya veréis como va subiendo los combos de magoichi súper rápido ¿veis? lo bueno lo bueno es que la de alrededor es que está los disparos todo el rato o sea está un buen buen rato vamos a romper eso que creo que será la idea nos va esperaba a Busing a Stein ahí está vamos a coger esto esto también esto llega bastante lejos para mí es de las mejores técnicas que tiene la jungle pulsada y después no para y darle al cuadrado la verdad ¿veis? aumenta bastante los golpes y encima todos los reúnen o sea así ping-pong vamos a hacer esto ahí está y esto vale vamos aquí y ahí está esto y ahora en el aire en el aire es lo mejor para aumentar golpes es lo mejor que tiene es que más así técnicas de Magoichi yo creo que ya está no os he enseñado creo que todo así así que vamos a usar la ulti dentro de poco vamos a esperar un poco a que haya más enemigos mira este lo matamos porque no te ha pusido Stein eso sí el cuadrado de Magoichi quita muchísimo la vida tanto a enemigos normales como a los jefes sobre todo a los jefes nos quita bastante ya esto me va a pasar un poquillo excepto aquí la escopeta la escopeta es muy buena también ahora cuando eso no es aquí mismo la ulti vale vamos a hacer esto para coger pushing style la ulti es muy buena tiene bastante radio de ataque ahí veis va sacando como todas las armas que ya tiene le quita bastante vida que eso es lo bueno vamos a matar aquí seguís consiguiendo el boosting hasta ahí que mientras que podamos ahí está vale ya lo tenemos lleno de nuevo casi queda un poquillo bajamos basara ya tengo el basara de nuevo aquí lo bueno en este juego es que el basara lo rellenas como muy fácil por el asia pero bueno también es para que llene el busines está ahí rápido que es lo que te va a dar la victoria casi seguimos y aquí aparece nuestro amigo botó matabe y acá veis el daño de la de esto a ver si me deja hijo puta bueno mirad la vida en el aire mirad todo lo que le quita todo lo que le he quitado justo con la metralladora es que quita un montón o sea creo yo que es de las mejores técnicas para quitar vida para aumentar los golpes que hay a ver si me deja mirad lo que le quita el bazooka la ha matado o sea el bazooka lo revienta a cualquier enemigo lo revienta muy buena técnica vamos a ir por aquí cojamos esto y un poquillo más y llenamos el busines time vamos a esto también luchamos ahora contra el personaje este de los abanicos ahora no me acuerdo como se llama se me ha olvidado el nombre bueno el personaje nuevo que aparece en el sumerade como era ni idea y eso y magoichipo es un personaje bastante bueno en todos los aspectos y en el utage en el modo versus yo me la cogía casi siempre o sea este personaje era rotísimo en ese modo veis todo lo que le quito solamente con el cuadrado mira ahí está y mira con la escopeta ya está ¿ves? todas sus tánicas quitan un montón la mayoría revienta ahí va y combo en el aire no sabía decirlo si tiene un buen combo en el aire a ver a ver a ver esto nos levanta la hace así es que no lo sabía decirlo a ver vamos a levantarlo lo hacemos así y puede seguir ahí lo hemos lanzado a granada y esto también quita un montón ¿eh? vale sobre todo de que no paras de darle o sea con cuadrado pulsado no paras de darle al enemigo y lo dejas ahí todo el rato vale pues ya está hemos pasado de zona y yo creo que hasta aquí el game de Magoichi porque se me va a alargar demasiado y no y no me va a dar tiempo a subirlo que ya está el siguiente si no es ¿quién va a ser el siguiente? uff ahora no me acuerdo de la ah Yokimura o Sasuke Yokimura pero el normal ¿vale? en o Sasuke Sarutobi uno de esos va a seguir la línea no se es que queráis ver a otro personaje me lo decís en los comentarios me decís Raúl que o o con mi nombre del canal me decís supaya y tal que quiero subir este personaje pues me lo decís y yo intento subirlo ¿vale? así que ya está like favorito suscribiros si queréis ver más y nos vemos en la próxima hasta luego